Ahí está, vámonos ahora con... Híjole, hay mucho agarrón, ¿eh? Así que ustedes descontrolense y empiecen a chatear y a todo porque esto se pone grave. Miren, vamos con Patty Chapoy. Patty Chapoy se va a subir el próximo lunes al auto del escorpión dorado. Y entonces dijo que ella, sí, 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 sí me subo, sí, 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 ¿cómo de que no? Nomás dale despacito, no vayamos a chocar, pero sí, sí, sí. Y ahí nomás por la cuadra de la casa, ¿eh? No te vayas a llamarle. No, por el estacionamiento de TV Azteca. No, pues ahí está más feo. Ahí pasan muchos carros por el periférico. No, por la vuelta de su casa. Por el fraccionamiento, por el mismo parque. Y de pasada llega ahí como de achonita a comprar tortillas. Sí, 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 sí. Mira ella se va a subir ahí anda. Sí, mírala muy empoderada, ella bestia de Carolina Herrera. ¿A poco? se los dan no se lo dan a ella se lo daré están no sé depende hay unos que se los dan por la loción vale barata bueno ni tanto oye bueno pues resulta que ahí está mi paticha polla dorada y entonces se quiere subir al escorpión dorado pero al volante pero dice que ahí las preguntas las va a ser ella es para mí para ti sé que eso mi paquete es sutil y les utilina y entonces que ella no va a aceptar preguntas sino ella le va a preguntar al escorpión es y luego que la pregunta esto yo creo que el escorpión porque se suba para ti chapoy le va a aguantar eso pero yo digo pues ya no te pregunto aburrido pues si la isla y la estrella es para ti pues si aparte las no pero las preguntas fuertes que les hace el escorpión son las divertidas yo creo que no quiere que le pregunten de gloria trevi es sergio de televisa de quien más si cuando le pregunto y qué pasó con la trevilla hoy dios y aquí me bajó por aquí aquí me bajó a decir me maría no 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 aquí me bajó aquí me bajó bueno pues entonces pati chapoy se sube al escorpión y que dijo pedro sola ya es que pedro sola es el amargado número uno de la televisión y de las redes ya no hace vídeos no ya no ya no ya se aburrió si ya ya se aburrió ya se cansó ya y entonces que dijo que no cae no le gusta el personaje del escorpión que es muy corriente pues eso es el chiste pues es la gracia del escorpión y aparte quien lo dice quien ha trabajado en el tenorio cómico donde el tenorio hablamos tenorio si ahí entre el tenorio entre más corriente más ambiente no entonces hay pedrito de veras bueno seguimos con pati chapoy seguimos con la chapa resulta que está andrés máster ya se volvió cliente de este programa a poco pues ya 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 pasó a reclamar ya pasó a este ella me sigue en redes sociales de hecho y sandra si tienes cosas que aclarar aquí está el micrófono y aquí aquí damos réplica con mucho gusto pero entonces me contaron que sandra es máster y pati chapoy si están un poco en distancia digamos tú te acuerdas que cuando se nos murió alberto ciudadana como al mes que nombraron o al mes y medio que nombraron a sandra sandra se reunió con los de ventaneando y entonces todo el mundo dijo guau aquí están a este justamente porque alberto y pati se odiaban aquí va a cambiar la historia como que hicieron las bases pero a ver aquí hay un punto importante que tenemos que entender en esta historia sandra es máster era gente de alberto ciudadana o sea ella ella era la mano derecha de alberto entonces no está tan alejada de lo que alberto pensaba que lo que alberto quería no eran equipo pues total que esta relación se fracturó pues por lo que ya veíamos venir chisme no like o sea elisa bristán y javier seriani han sido los terceros en discordia en esta en esta relación laboral entre sandra smester y pati chapoy y tal es así que ahorita si tú por ejemplo revisas pues los de chisme no like estuvieron han estado en todo esto de los premios de la radio estuvieron en venga la alegría ajá y en los premios de la radio pues porque el mero mero de los premios de la radio es el marido de elisa bristán pepe garza y entonces han estado entrevistando a todos al capi pero a pati navidad pero al navar para aquí a todos los que están ahí los han entrevistado o sea hace cuenta que elisa bristán ahorita se siente la primera dama de los premios de la radio que se que se realizan hoy hoy en la noche ese sí sí el esposo es el productor el mero mero claro si eres si esa más y es y entonces si es elisa bristán en la primera dama de los premios pero entonces al parecer pues pati no va a ir a ti pati no no ni mandar a daniel parece que daniel va daniel daniel si se va a volver a topar con javier seriani y aquí el problema también fue que sandra invitó al net y a mónica castañera pero tú sabes que ellas hacen lo que parte chapoy les diga y para ti les dijo by chisme no like si no 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 van no van que no vayan y que no van se me cerra que vaya daniel si hace todo lo que dice y que según dicen pues que ventaneando no va a cubrir nada que no va a cubrir la alfombra ruta es hoy es hoy es hoy a las 7 y lo quiero ver a las 7 de la noche o también está interesante porque no dale está nominado a ver si va a ser pepe aguilar y va a estar edith márquez y va a estar en la bárbara y chiquis y mucha gente con premios del regional y este y no va a haber cobertura de alfombra roja de ventaneando ventaneando no va a estar ahí entonces aquí llámenme lioso llámenme chismoso como cuando hay lo que ustedes quieran hay dijo hay lío dijo a ver cómo tú te explicas que el programa de la televisora más importante en esta cuestión de espectáculos o sea de todos sus programas el de farándula farándula es ventaneando y no van a cubrir la alfombra roja pues claro que tiene explicación chisme no like tiene nombre y apellido llevan a chisme exactamente fueron los culpables de esto o sea chisme no like vino a crear y a generar una discordia en en tv azteca no pero a mí me sigue brincando que daniel si vaya no tiene miedo que le salga este serían y le di por le cante las como les ponga las personas pues no sé no sé yo sólo vengo a contarte este chisme y ya me voy no no te crees como ven a ver cómo va la votación quien va ganando hoy o venga la alegría tenemos encuesta en venga el uso más bueno el de la chapota haber producido en vivo 876 votos va ganando hoy 61 por ciento venga la alegría 39 por ciento y hasta ya ganó hoy no pues ya está ganada prácticamente ganó hoy y luego qué pasa la la encuesta sigue cuando nos vayamos la podemos cerrar la cerramos nosotros abierta o como la cerramos pues aquí dice finalizar encuesta la verdad es que esto como es nuevo lo que lo vengo manejando así muy bien lo dejamos abierto a ver qué pasa exactamente dice jorge rodríguez mira un un este mensaje para ti alex saluda bueno para mí también saluda le exige sus e intenta comunicarme con ustedes pero ha sido imposible él es escrito por twitter a álex y no me ha respondido necesito escribirte por privado para comunicarte algo álex ok muy bien tienes porque jorge rodríguez ajá nuestro venezolano perdón en madrid bien lo decía jenny rivera con la machado nada que ver en su canción dama divina dice ricardo gonzález a poco decía eso mira esto se va a poner más esto va a arder más a ver atención atención como dicen en los restaurantes atención atención a ver tengo mensaje de gustavo adolfo infante en whatsapp hablando y opinando del tema de sandra es mestre alberto si urana chisme no like y está poniendo un punto que sí creo que es importante a ver y que esta pregunta a mí me encantaría que la respondiera sandra es mestre sandra tú nos ves tú no sigues responde esta pregunta a ver y por qué llevaron a los que hablaron tanto de alberto si urana le decían que se tiraba a los chavitos entonces dónde está la lealtad de sandra es mestre para alberto si urana pregunta gusta guadolfo infante casi lo desollaron en chisme no like con lo de william no y mauricio mejía es que también le llevaron al enemigo a william valdez si es cierto más sabisoño a ver es que no habíamos caído en la cuenta esto exacto o sea sandra es mestre era así pegadita alberto si urana y resulta que hoy contrata y tiene negocios con chisme no like y es cierta esta pregunta dónde está su lealtad alberto si urana aunque no esté no claro 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 si a alberto si urana le destruyeron la reputación en chisme no like no dijeron que se acostaba con mauricio mejía con william valdez la lealtad que la lealtad que le debería tener a si urana y a los que están en venga la alegría horacio villalobos william valdez flor rubio solten flor rubio claro bueno flor hasta los hasta los entrevistó si esto muy buen punto o bueno ahí está la pregunta la pregunta está en el aire pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima